Bienvenidos a la cocina de Norma, los invito a suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita para que cada que suba un nuevo vídeo les lleguen las notificaciones, es gratuito. El día de hoy les traigo una receta muy rica, vamos a preparar unas tortitas de guasontles en salsa de chile guajillo, es de esas recetas que ya muy pocas personas preparan, porque su elaboración sobre todo al limpiar los guasontles es un poquito laborioso, pero realmente el resultado vale la pena, quedan unas tortitas riquísimas, mi familia disfruta mucho cuando las preparo, así que cualquier esfuerzo definitivamente lo vale. Los guasontles forman parte de la comida tradicional mexicana, son consumidos desde la época prehispánica y además de nutritivos son deliciosos, en muchas ocasiones es confundido o se cree que es lo mismo que el amaranto, lo cual es incorrecto, pertenecen a la misma familia pero son diferentes, es considerado un quelite y su mejor época es la temporada de lluvias, así que aprovechemos los maravillosos productos que la naturaleza nos provee. Empezamos con la receta, los ingredientes que necesitaremos para formar nuestras tortitas son los siguientes, 2 kilos y medio de guasontles, 300 gramos de queso panela, el queso panela es un queso suave, fresco, muy consumido en México, este queso no gratina, ustedes pueden utilizar el queso que más les agrade, inclusive uno que gratine, a mi me gusta prepararlos con este, pero no es una regla, modifiquen a su gusto el queso, necesitaremos 8 huevos y sal al gusto, olvide colocar en esta imagen aceite vegetal, necesitaremos cantidad suficiente de aceite vegetal, si no como vamos a freír nuestras tortitas, ese ingrediente es muy importante. Estos son los ingredientes que necesitaremos para preparar la salsa con que vamos a acompañar nuestras tortitas de guasontles, 20 chiles guajillos limpios y desvenados, vivo en la Ciudad de México y estos son los chiles que conocemos como chile guajillo, del que no pica, que es un poco más ancho, el que conozco como el chile guajillo que pica es más pequeño, pero en esta ocasión únicamente voy a utilizar del que no pica, seguramente en los lugares donde ustedes viven lo pueden conocer con otro nombre, por eso se los muestro para que vean cuál es el tipo de chile que estoy utilizando, también necesitaremos media cebolla chica, 1 diente de ajo y sal al gusto en un recipiente vamos a colocar los chiles guajillo y vamos a agregar agua a que los cubra, llevamos al fuego y vamos a dejar cocinar hasta que los chiles estén suaves, cuando estén listos apagamos el fuego y vamos a dejar enfriar, cuando los chiles estén fríos los vamos a colocar en el vaso de la licuadora, agregamos la cebolla y el ajo, los he cortado un poco para ayudar a la licuadora, agregamos sal al gusto y un poco del agua en donde se cocieron los chiles, el resto del agua de la cocción aún no la tiren, la vamos a necesitar y vamos a licuar perfectamente, llevamos al fuego un sartén, agregamos un poquito de aceite, muy poquito, no necesitamos mucho y vamos a verter la salsa que acabamos de licuar, con un poco más del agua de la cocción de los chiles vamos a enjuagar un poco el vaso de la licuadora, para aprovechar todo y vamos a dejar sazonar nuestra salsa entre 5 y 10 minutos, como vieron yo no he colado mi salsa, la verdad es que a mí así me gusta, por eso la he dejado licuar por algunos minutos más, pero si ustedes lo desean la pueden colar, listo ya tenemos preparada nuestra salsa, ahora vamos a preparar nuestras tortitas de guasontre, desde que yo era niña mi mamá no los preparaba en casa, pero ella los preparaba de una forma un poquito diferente a la mía, cortaba los ramitos de la vara principal, los lavaba muy bien, los ponía a cocer en una olla con suficiente agua y sal, ya cocidos, juntaba varios ramitos, al centro les colocaba un poco de queso, hacía presión para que se compactaran y los capeaba con huevo, al comerlos tenías que jalarlos como si fuera una brocheta, para poder comer únicamente las semillitas, eso siempre me pareció bastante engorroso, y era el motivo por el que muchas ocasiones no me gustaba consumirlos, así que cambié la forma de prepararlos para realmente disfrutarlos al comerlos, esta es mi manera de hacerlo, primero vamos a desprender todas las ramitas de la vara principal, retiramos todas las hojitas y con nuestras manos vamos a jalar todas las semillitas, dejando únicamente las ramitas más tiernas, es muy rápido, se desprende muy fácilmente, lo ven, así es como nos deben ir quedando, es un trabajo bastante laborioso, pero verdaderamente vale la pena, les voy a dar un tip, cuando yo voy a preparar estas tortitas, siempre compro mis guasontles con un día de anticipación, así tengo tiempo de un día antes limpiarlos, y al día siguiente ya únicamente los lavo, los cocino y preparo mis tortitas, de esta manera distribuyo el trabajo y no se me hace tan pesado, ya que terminamos de limpiar nuestros guasontles, los colocamos en una bandeja y la vamos a llenar con suficiente agua, vamos a dejar que reposen por aproximadamente unos 10 o 15 minutos, para que suelten mucha de la tierra que traen, pasado ese tiempo los vamos a enjuagar por dos o tres veces más, para terminar de retirar la tierra que tienen, ya bien limpios los vamos a colocar en una olla con suficiente agua a que los cubra, y vamos a dejar cocinar por aproximadamente 30 minutos, si lo desean pueden agregar un poquito de sal, pasado el tiempo de cocción los vamos a retirar del fuego, y los vamos a pasar por una coladera para retirar el agua, y los vamos a dejar enfriar, ya fríos o que al manipularlos ya no nos quememos, con nuestras manos bien limpias los vamos a presionar, para retirar el resto del agua que haya quedado en ellos, listos aquí ya están nuestros guasontles muy bien exprimidos, ahora los voy a separar un poco, el queso panela lo voy a desmenuzar un poco, en un recipiente grande vamos a colocar los huevos, y los vamos a mezclar ligeramente, agregamos el queso panela que desmenuzamos y mezclamos un poco, agregamos los guasontles, sal al gusto, y mezclamos a que todo se integre perfectamente, si ven que su mezcla está muy seca pueden agregar uno o dos huevos más, listo ya está nuestra mezcla para preparar nuestras tortitas de guasontles, vamos a freírlas, llevamos al fuego un sartén y vamos a agregar suficiente aceite, con ayuda de una cuchara vamos a ir colocando porciones para ir formando nuestras tortitas, el tamaño es a gusto de ustedes así que de eso va a depender también cuántas les salgan, las vamos a dejar al fuego hasta que doren perfectamente de ese lado, cuando estén bien doradas las vamos a voltear y vamos a dejar cocinar por el otro lado, cuando estén listas las retiramos del fuego y las vamos a colocar sobre una servilleta de papel absorbente para retirar el exceso de grasa, y vamos a continuar formando el resto de nuestras tortitas, del tamaño que vieron que yo las formé a mí me salieron exactamente 20 tortitas, les doy dos opciones para servirlas, la primera, las pueden colocar en la salsa y cocinar por 5 minutos y servir bien calientes, y la segunda que es a mí en lo personal la que más me gusta, colocamos las tortitas en el plato en que las vamos a servir y las bañamos con suficiente salsa, esta opción me gusta más porque al comerlas aún se siente lo crujiente de las tortitas, pero todo es cuestión de gustos así que sírvanlas como a ustedes les agrade más, si no les gusta la salsa de chile guajillo pueden hacer una salsa de chile cascabel, una salsa verde o inclusive acompañar estas tortitas con mole, terminamos deseo de verdad que esta receta les agrade y disfruten de nuestra deliciosa cocina mexicana, hasta la próxima, esta receta al igual que más de 400 las podrás encontrar escritas en mi blog, la cocina de norma, te dejo el enlace en la cajita de descripción así como los enlaces a todas mis redes sociales, si esta receta te gustó te invito a suscribirte a este canal, es totalmente gratuito, nos vemos en el próximo vídeo, gracias por la visita.